Sí, el señor director vino a llamar de los ediles por el tema del paso Paraguay, explicó lo que había pasado, se notificó al vecino mediante un acta, y bueno, después también siguió contestando otras preguntas que no estaban en el orden del día, pero que obviamente eran muy importantes para los demás ediles, y el director se ofreció a contestarlas, que no tenía por qué, ¿verdad? Porque en realidad se había llamado por un tema en específico. ¿Quedó conforme usted con la comparación del director, con las explicaciones que dio? Sí, sí, totalmente. Él se explicó, como te dije anteriormente, explicó hasta más cosas que no tenía por qué en el día de hoy, ya que se había llamado por un tema en particular. ¿Cómo se desarrolló la sesión de video, que es un tema bastante polémico? La verdad que pensé que iba a estar, sabiendo el tema del basurero, iba a estar capaz que un poquito más calentita, pero no, estuvo bien, los ediles le preguntaron bien y el director se contestó lo más bien. Es un tema que estaba en agenda en la Comisión de Salud, la cual vos integrabas antes de ser presidente. Sí, sí, venimos trabajando bastante en esto de antes. ¿Se podría estar avisando de que la Comisión asista al predio donde se está tirando basura o a la planta? No se ha tocado, o sea, no se ha planteado en el tema de ir, pero si los ediles lo quieren y la Comisión lo vota, no tenemos ningún problema en ir. Gracias.